La selección ecuatoriana de fútbol pudo sumar tres puntos ayer ante el combinado peruano en un partido que se le dificultó más de la cuenta a la escuadra de Sebastián Becacese ¡Arrecho! De todas formas, Ecuador pudo quedarse con la victoria después de un gol de Enner Valencia ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin! Con este resultado, Ecuador en la fecha 8 se quedará en la cuarta ubicación con 11 unidades claramente en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo de el 2026 ¡Sí! ¡Sí! Nuestro siguiente rival en la fecha número 9 y 10 serán Paraguay y Uruguay respectivamente Se viene una fecha FIFA realmente complicada para el equipo de Sebastián Becacese El día de hoy tratamos de analizar un poquito qué pasó el día de ayer Cómo jugó Ecuador, cómo intentó atacar sobre todo Antes eso sí, de entrar al análisis como siempre me gusta escuchar un poquito protagonistas del partido Más allá de aquello, me voy contento porque en lo colectivo creo que el segundo tiempo de Brasil y todo el partido hoy contra Perú lo hicimos de buena manera Entonces esperemos que a partir de ahí mejoremos mucho más y que seamos cada vez más competitivos ¿Cómo fue el gol? ¿Nos puedes contar cómo viste a Ener Valencia cuando lanzaste el centro para el único gol del partido? La verdad que en el primer tiempo por ahí recibí casi un balón en la misma área, solo del otro lado que tuve que rematar Fue un tiro de esquina, pero ya me había percatado un poco que tenía un poco de espacio, tenía un poco de tiempo Y habíamos hablado en el camerino que cuando el balón estaba del otro lado necesitábamos tener jugadores dentro del área para poder hacer un buen centro Entonces creo que fue eso Seguramente le dieron el apoyo como siempre post Copa América Hernández No, para nosotros Ener es... Bueno, junto con hoy con Moyes, uno de los capitanes Es el referente, es el histórico de la selección El goleador histórico A ver, nosotros entendemos las críticas Yo siempre lo mismo, siempre y cuando uno reciba crítica en lo deportivo está dentro de la lógica Ya cuando exceden a ese tipo de cosas, a mí personalmente no me gustan Y estaría bueno que la gente lo conozca a Ener un poco más Para que sepan lo que la selección representa para él Uno cuando representa al país No es solamente cuando uno entra a la cancha Uno es todo el día jugador de la selección Y ese es un ejemplo de lo que hace Ener Por eso él se merecía este gol Se merecía la ovación que tuvo cuando salió de la cancha Para mí es un amigo, un referente Y sinceramente el gol para mí valió doble hoy A la felicitación y a la alegría esa que vos manifestás por lo de Ener Porque lo conozco desde el 2010 Y porque lo primero que hice cuando llegué acá fue llamarlo a él Y transmitirle un poco el sentir, ¿no? De lo que veíamos de afuera De su calidad humana De su esfuerzo, de su entrega Es el máximo goleador de la selección Hoy creo que pasó a ser uno de los siete jugadores Que más partidos han jugado en la selección Es nuestro referente Es una persona con una humildad tremenda Lo importante es el presente Hoy conseguimos una gran victoria Contra un rival durísimo Que no sé si hacía tres o catorce años Que no se le ganaba Que además Lo hicimos de una manera muy contundente Sin recibir un disparo al arco Algo positivo de lo que vos manifestabas Que de los dos encuentros que tuvimos Tanto con Brasil y con Perú Solamente hemos recibido tres tiros al arco Eso habla del esfuerzo colectivo De que nuestros delanteros son nuestros primeros defensores Y que nuestros defensores son nuestros primeros atacantes Porque son los que inician el ataque Entremos a hablar ahora sí Directamente de el partido La formación que eligió Sebastián Becasese Fue la siguiente Hernán Galíndez en portería Nuevamente se repitió la línea de tres Félix Torres, Piero Incapié y William Pacho En el medio campo Básicamente podríamos hablar de una línea de cuatro Es decir Dos por fuera Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado Dos jugadores por dentro Alan Steven Franco y Moisés Caicedo Dos jugadores ofensivos pero de distintas características Uno más de juego como Kendri Paez Y uno más vertical y explosivo como Mercado Hombre en punta tan solo Ener Valencia Más o menos La estructura con la que juega el día de ayer Ecuador Es esta Con tres en el fondo Cuatro volantes Dos jugadores por dentro Y un solo delantero Empezamos rápidamente a notar algunas cosas Que intentó proponer el día de ayer Ecuador Aquí vemos claramente la salida con la línea de tres Ojo La posición de Moisés Caicedo Básicamente siendo el primer volante inicialista Y ubicándose detrás de la primera línea de presión de los peruanos Abierto Alan Steven Franco Que esto fue algo que se repitió a lo largo del partido Franco recibiendo en el costado derecho Y permitiéndole a Ángelo Preciado Que es uno de los jugadores más rápidos que tiene Ecuador Ocupar decididamente la banda Casi casi que Ángelo terminó jugando como una especie de extremo En esta siguiente imagen vamos a poder ver algo que se repitió a lo largo De prácticamente todo el partido Y que al menos yo no terminé de entender cuál es el sentido Una selección ecuatoriana de fútbol un tanto asimétrica Primero en esta especie de focos está Ener Valencia y Moisés Caicedo Después nos vamos al lado derecho y vemos que hay tres futbolistas de Ecuador Atentos a la posición de la pelota La va a recibir William Pacho Está Cuero, Franco y Preciado del lado derecho Y en el lado izquierdo Pervis Estupiñán y Kendri Paez Y esto se vio a lo largo de todo el partido Haciendo que Ecuador luzca como una selección bastante asimétrica Me llamó bastante la atención este punto Repito, a mí no me queda tan claro de qué sirve Poblar el un lado, dejar el otro lado con menos gente Cuando además la pelota está en el pasillo central del campo Esto me pareció llamativo de lo que intentó ayer Ecuador Es complicado además encontrarle a esta selección ecuatoriana de fútbol Demasiados momentos importantes en el ataque Y creo que mucho tiene que ver con lo anterior Con la ocupación de espacios en la cancha Esta jugada, las dos imágenes que vamos a ver Es prácticamente de forma consecutiva Primero, pelota en el sector derecho Demasiadas opciones de pase y todas cubiertas Y después la basculación Que es llevar la pelota de un lado de la cancha hacia el otro Cuando pasa por los pies de Pacho Y va hacia el sector izquierdo No se encuentra con absolutamente nadie Es más, esta jugada termina siendo un error de Pacho Entregando prácticamente la pelota a Perú A través de un saque lateral La distribución en campo ayer de Ecuador Y repasando el partido deja muchísimo que desear Da la sensación, eso sí que en el segundo tiempo Se pudo corregir en algo esto En esta jugada puntual que es la del gol Lo vemos a Franco, sí, ocupando esa zona del pasillo interno Ya con un mercado mucho más cercano a Ener Valencia Jugando como una especie de segundo delantero Y aunque en esta primera imagen no lo vemos Más adelante veremos la posición de Angelo Preciado Dándole toda la amplitud al ataque de Ecuador Después hay que decir que hay mucho mérito En el centro de Alan Steven Franco Porque el único hombre dentro del área Era Ener Valencia Básicamente en un 2 contra 1 Pudo ganar en las alturas Destacamos además acá Que Kendri y Mercado habían quedado Lejos de Ener Valencia Pero en una zona de remate Seguramente tratando de pescar el rebote Así anotó Ecuador Lo cierto es que hay muchísimo todavía Para corregir del lado de Sebastián Becas S y la selección ecuatoriana de fútbol Lo importante es que se ganó Y de cara a la siguiente fecha FIFA Hay tiempo Veremos cuánto puede mejorar el combinado nacional Yo con esto cierro y me despido Gracias y hasta la próxima ¡Gracias!